Voy a enseñar ahora unas imágenes para que ustedes vean, son parte de una de las citas más importantes de fotografía, la están viendo ahí, Foto España, ya está en marcha una nueva edición, la decimotercera en este caso, y hay 69 exposiciones repartidas por distintos puntos de toda nuestra ciudad, de todo Madrid, y este año también en Cuenca y en Lisboa. Uno de los puntos para ver las mejores fotografías está en el Real Jardín Botánico, un sitio que ya por sí es impresionante, lleno de sorpresas, y hoy vamos a ver algunas de ellas. ¿Con quién? Con nuestra compañera Mercedes Lanete, que siempre está... ¿Qué tiempo tenéis ahí? ¿Que no vemos el cielo? ¿Está nublado o no está nublado, Mercedes? Está nublado, estamos así como mirando a ver si empieza a llover, porque ha empezado a llover hace unos minutos un poquito, pero bueno, parece que de momento vamos a poder contaros sin agua todo lo que se puede ver en el Jardín Botánico. Sabéis que estamos siempre en el retiro y nos hemos venido un poco más cerca para descubrir muchos secretos y muchos rincones que están ahora y que van a estar solamente unas semanas y que hay que aprovechar. Vamos a ver Fotospaña, que es esa cita tan importante que hay con la fotografía, pero también queremos que vean, y vamos a estar con su autor, estas 42 esculturas que son muy originales y que están salpicando todo el Jardín Botánico desde febrero. Nos queda una semana para que termine esta exposición. Como vemos, pues están llamando mucho la atención, de hecho esta exposición ha sido prorrogada y forma en parte de lo que podemos disfrutar aquí, en este Real Jardín Botánico. También tenemos Fotospaña. Fotospaña se puso en marcha la semana pasada y hay 69 muestras repartidas, muchas de ellas, por centros muy importantes de la ciudad. Uno está aquí. 66 muestras con fotógrafos que son de más de 40 países diferentes. Esta, como todas las que este año vamos a ver en Fotospaña, gira alrededor del paso del tiempo, es decir, de la relación entre el tiempo y la fotografía. Estamos viendo las del fotógrafo Southam, que es un fotógrafo británico que está mostrando a través de fotografías como estas cómo la imagen cambia con el paso de unos días. Toda su exposición está dedicada a acantilados, a desprendimientos y a también charcas, que es así como se llama. Rockfall and Ponds es el nombre de esta exposición. Bueno, es una de las muestras que tenemos en Fotospaña, pero hay más. Tenemos también a dos de los grandes fotógrafos españoles que han formado parte de Fotospaña y que están exponiendo aquí, dentro de Fotospaña, en el Real Jardín Botánico. Está con nosotros Francisco Serrano. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal? Buenos días. Él es el presidente de la Fundación Telefónica, que ha apadrinado estas dos exposiciones. Y aquí, en Bleda y Rosa, que son dos fotógrafos muy importantes que vamos a ver ahora mismo dentro del panorama español, también vemos las fotografías que intentan reflejar el paso del tiempo. Ellos se han ido a Jerusalén, a Washington y a Berlín para reflejar el paso del tiempo. ¿No es así, Francisco? Sí, nuestra idea era como el lema de Fotospaña de este año. Era justamente el tiempo. Hemos bautizado esta doble exposición como ante el tiempo. Son dos miradas muy distintas. La de Bleda y Rosa, que son un matrimonio, una pareja, que fueron Premios Nacional de Fotografía del Ministerio de Cultura en 2008, siempre hacen series, en este caso se llaman memoriales, respecto a estas tres ciudades. Y es el paso del tiempo el de las personas. Claro. Y vemos así, aquí también, Francisco, cómo es el paso del tiempo en monumentos fundamentales, ¿no? En este caso es Jerusalén. Por una parte Jerusalén, donde la historia ha construido templos, fortalezas, se ha peleado palmo a palmo por dejar una huella, y el tiempo las va absorbiendo hasta crear zonas de nadie donde nadie puede entrar. En cambio, en Washington, por ejemplo, son fotografías del mall de Washington, que fue al revés, un empeño en crear monumentos para crear una capital de los Estados Unidos. Pues con esa idea nos quedamos, con esa buena oportunidad que tenemos para ver el paso del tiempo en todo el mundo, y con esa imagen exterior que nos está esperando con esculturas que son impresionantes y que vamos a ver ahora. Volvemos con, además, el autor de esas esculturas para mostrarles todo lo que se puede hacer en este jardín botánico, que es mucho. Ahora volvemos.